¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¡Hola! El día de hoy vamos a limpiar Vamos a pintar el cuarto de Chuy Hace tiempo una persona se comunicó con Daylin, con mi hermana y le dijo que quería ayudar a pintar el cuarto de Chuy, entonces le dijo compren una caneta pintura me mandó a poner una caneta pintura pero desde hace rato Daylin había tenido complicaciones o chiquibas había tenido complicaciones con poder retirar ese dinero hasta hace dos días dos días después de que me lo dio pues compré la pintura y aquí estamos ya pintando ahorita vamos a limpiar y a quitarlo ¡Claro! Esto es para la calidad ¿Quién va a hacer esto? ¡Ah, sí! Esto va a quedar calidad Por cierto, yo naranja había pedido a Chuy y luego le llamamos a Chuy y le dije, buscamos naranja y naranja ¿Qué color hay? ¡Verdé! 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 Bueno, pues, entonces empecemos Bueno, entonces ahí van a empezar a limpiarme desde las tablitas de ahí arriba la tela de araña y también va a haber que quitar los regladitos porque hay bastantes clavos pegados ¿Ya Chuy ya avanzó con algunos clavos? ¿Va Chuy? Ya, ya estuvo con algunos clavos Ahí hay algunos ¡Ay, ay, ay! Es que aquí había venta de algo antes, ¿verdad? Sí ¡Ay, señora! ¡Corona! ¡Cintura corona! ¡No! Bueno, pues ahí está Ale, ¿ve? Con todo, haciéndola de ama de casa ¡Ato! Pues sí Hay que practicar, vale Porque el colochito va a querer que la limpie en su casa ¡Ay, no! ¡Oh, tranquila! ¿Y qué? ¿Dónde están clavos? ¿Dónde están clavos? Hay bastantes clavos todavía Ahí van a ver que subimos en algo para... ¿Cómo se llama? Una escalera Para limpiar ¡Ajá! Arriba, arriba va a limpiar para allá ¡Ah! ¿Y los clavos? Yo creo que les alcanza a arrancar ¿Es tan legal? La Alexandra va a cargar a ver Porque alcanza La Alexandra va a cargar a ver ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, chicas! Ahí está chévere ¡Bien rico ahí abajo! ¡Ah, Chuyo! Donde no los quieres ¡Bien comodín! ¡Ah! Ahí está, ve Hay un montón de telitas de araña ¡Hay telas de araña, eh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, pesa, ¿verdad? ¡Sí! Ya igual de ahora hay uno más ¡Ay, con que no nos va a caer en la cabeza! ¿Hay minor ahí? ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Ahí está, ve Ya se grabaron Otra reglita Bueno, chicos, entonces Eso creo que va a quedar Muy, muy bonito todo esto va a tener un gran cambio y bueno pues ya esperamos ver cómo va a estar cómo se va a ver a mí me rieron los tres un montón de veces pero si no se ha casado y no me he casado pero por si las más que mejor no me habrá los tíos vaya ay brayan no te creo. No, claro. Ay, Brian. Voy pa' ir. Voy pa' ir. Voy pa' ir. Eso, eh. Bravo. Bravo, Brian. Se colgó. No se traba. Estaba duro. Sí. Mucho. 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 No quita la gora. Ah. Brian, que colorado andas. Bien rojito te miras. Sí. Sí. Ay, mucha fuerza. Mucha fuerza. Tu amor, mucho su crawl. Mucha fuerza. Sí, tremenda tu poder, dice. Tremenda tu poder. Es que es tremenda. Tremenda tu poder, Brian. Tremenda tu poder, Brian. Oh, sí. Tremenda tu poder, hermano. Mirá, porque tiene muchos calos. Ah, sí. Tal vez yo grabando y cada vez me voy a poner una rellita. Rico, voy a sentir. Ay, no. Mira cuál es la que ya limpia ella. Vamos a ver cómo dejó ella ahí. Ahí está, ve. Ah, qué limpio, señorita, ve. Ya, 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 no sé. Mira esas cosas así como escombros de... De la de abajo. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Ay, qué linda. Carla, vayamos a Carla de Mario. Ay, ahí se ve. Ahí se ve. Mira. Uy, no, qué difícil. Tremenda su poder. Mucha que aquí. Ay, qué no, que no. Saqué de arriba. Ay, vamos, Brian. Compré. Párate en el cilindro. Párate en el cilindro. Haz tú. Chuy, no te dejamos una cabrera aquí. A ver. Sí, aquí vamos a... Con amor, Brian, me asustás. Párate. Y eso es el cabrero. No dirás que yo, repito, me asusto. Ay. Así es el cabrano. Mira. Encima la casa del... Encima la casa del... Encima la casa del... Aquí, de este lado, hay bastantes todavía. Ven, de este lado hay bastantes, mira. Mira, aquí ya voy a cocinar pan. Ni siquiera tener otro. Ay, bien. Calor, ¿no? Esa. Sí, mojo. Calor. Miren, ve cómo suda ese hombre. Es que poquita... Y acá hay bastante color. Calor. Ay, bastante calor. Ay, no. Gracias. Bueno, pues. ¿Qué sigue, Brian? ¿Alcanzas ahí? Brian. Con el bote. Con el bote. ¿Alcanzas, Brian? ¿Qué da, qué te doy yo? Mira. ¿Qué pesa esta noche? ¿Qué? Y eso, hijo. Ahorita, alcanza. Vamos, solo que no lo vas a tirar para atrás porque quito yo. Por eso te contraté, Brian. Debes... El bote tiene sus ventajas y también desventajas. Sí. A mí, el bote, mira, ¿eh? Igual sea el chaparro. Ay. Sí, tiene sus ventajas y desventajas. Sí, exactamente. Un chaparrito donde quiera caer. Yo ya me considero chaparrito. Un chaparrito que no puede trabajar por el tamaño, ¿eh? Ajá. No me vayan, me alcanzo. Ya veo. No me vayan. Cabal. ¿Ponemos a Chuy a arrancar eso? No. No, ya ve. Ah, Chuy, ni paramos en el bote. No. ¿Vamos a ver? Bien, digo yo. Mira, solo en la sorpresa, sí. No, cálca, tío. A penita, ¿verdad? Ay, no, a penita le llega. Bien, minor, sí, digo yo. A ver. A ver. Vamos a ver. Bien. Tremenda su poder, minor. Todavía tengo un tamaño promedio. Ahora, Dios, me da. Si yo no me escuchas, no, nada, por sufrir, en realidad. No, pensé que yo no me hacía más fácil, pero no. ¿Y esas caritas? Bueno, pues, ya se acabó. ¿Cómo se cuenta, clavo? Ah, bien. Mínimo. Ah, sí, ya ves una araña. Ya la botás, ya la botás, que aquí está tirando. La respuesta ya trae. Ahí anda la arañita. No, la miedas. Ahí sabe, ahí sabe. Una araña. Una araña. A ver si puedo alcanzar esto. Hola. Hola. Tremenda su poder. ¿Qué pasa? Ahorita vamos a jugar. ¿Cómo que tiene más dificultad? Yo con la toa, ¿eh? Uy, no. Uy, no, la Alexandra. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. No, no. No, no, no. ¡Pancita, pancita! Pancita. Bien planita. Estoy haciendo competencia ahora. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Pudiste? Sí. Bueno amigos Casi terminamos Solo falta limpiar un poco más No creo que vayamos a pintar este mismo día Porque ya es un poco tarde De hecho son como las 4 de la tarde Pero aparte de eso Ajá, también tengo que quedar Y yo tengo que hacer unas cositas en mi casa Así que bueno Vamos a seguir un ratito aquí limpiando Vamos a pegar una barrida Vamos a montar los clavos que botamos Porque son muchos Bueno muchachos Aquí tiene Chuy los frijoles Algunos decían que Chuy tal vez ni usa La estufa Pero no crean ¿Cuánto es una libra de frijol? Una libra de frijol Los frijolitos los ocupan para comer huevos Para lo que sea Y cuando no hay nada Solo los frijolitos con tortilla Si porque una libra de frijol Siete quetzales Más cinco quetzales de tortilla Alcanza para un día o dos Por eso que eso Esa mañana puedes agarrar un poquito Y freírlos Hago los huevitos Y ya luego con las compañías Con frijoles Con huevos Así es Con frijoles Así con huevitos Qué rico Estuvo cansado en él Bueno amigos Aquí me cansó Porque como Estira A veces hasta el pulmón Vale Bueno amigos Vamos a dejar este video por aquí Continuamos con otro Dentro de poco O mañana Nos vemos Adiós Adiós